Paola nos trae una denuncia un tanto delicada, un compromiso que la empresa estatal petrolera, que por demás es la empresa más grande del país, ¿no Paola? Sí señor. Pues habría incumplido y habría incumplido con el Estado colombiano. ¿De qué se trata? Pues mire Juan Pablo, es una resolución del Ministerio de Transporte que hemos conocido aquí en Primicia, en sigue la W, en la que se estaría declarando, confirmando mejor ya en segunda instancia, porque se puso la primera declaración de incumplimiento en junio de este año, luego Ecopetrol interpone un recurso de reposición y ya se confirma en esta resolución recién salida del horno. Fue en diciembre de 2022 cuando ya el Ministerio de Transporte dijo hubo un incumplimiento. Un incumplimiento ¿de qué? La historia es la siguiente. Resulta que todos sabemos lo que significa el mecanismo de obras por impuestos que se creó con la reforma tributaria del año 2016, pero que se mantuvo con la reforma tributaria, la última reforma tributaria del presidente Iván Duque en el año 2020. Vamos a ver entonces el documento número 2 para entender específicamente qué significa ese tema de mecanismo de obras por impuestos. Básicamente, Juan Pablo, lo que significa es que las empresas o aquellas personas que hagan parte del sector privado que tengan un cierto tope de ingresos anuales pueden cambiar el pago del impuesto de renta si invierten esa plata hasta un 50% en obras de infraestructura, acueductos, puentes y todo lo que le sirva a las comunidades en las zonas que en este momento pues hacen parte de las denominadas OMAC. Paola, o sea, como lo dice el mismo nombre de la, digamos, de esta idea, es en lugar de pagar impuestos ¿Usted se compromete como persona natural o como persona jurídica a desarrollar una obra civil que va a beneficiar a una población en donde usted tiene algún tipo de influencia? En una población afectada por el conflicto, que es la que defina la agencia del territorio, que es la que estableció que hay hoy en Colombia, no sé si estoy mal, 180 zonas afectadas por el conflicto. Eso es lo que el gobierno aprobó en el año 2016. Entonces se empezaron a presentar pues diferentes proyectos, las empresas dijeron esto es muy interesante porque estamos invirtiendo en las comunidades y además esto nos está generando a nosotros un beneficio tributario. Por eso en marzo de 2019 Ecopetrol se presenta con la propuesta, vamos a ver el documento número 3 para comunicar a una población en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Exactamente esta es la propuesta que ellos presentan, Juan Pablo, ahí la estamos viendo en pantalla y ya le voy a leer exactamente lo que dice esta propuesta que ellos presentaron. Hacer o mejor, mejoramiento de tránsito peatonal mediante la construcción de un puente sobre el río Rumillaco, Vereda, El Empalme, Corregimiento, Cofanía, Jardines de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. El 16 de abril del año 2019 la Agencia para la Renovación del Territorio dijo que en efecto esa población es una de las afectadas por el conflicto, que sí se necesitaba el proyecto y entonces le pide al Ministerio de Transporte que empiece con la aprobación del proyecto y que Ecopetrol pase todos los... Sí, ahí le ponen el monto. Cuatro mil millones de pesos. Eso fue lo que Ecopetrol dijo que costaba, porque en los primeros estudios costaba la mitad, pero después Ecopetrol dijo, listo, lo vamos a hacer, pero se incrementaron los costos y llegó a cuatro mil trescientos millones de pesos, como usted lo está viendo ahí, esto aprobado por el Ministerio de Transporte y por la Agencia Nacional del Territorio y hasta ahí digamos que todo iba bien. Vamos a ver justamente de qué se trata ese proyecto en las siguientes imágenes, Juan Pablo. Obviamente pues el puente no se ha hecho porque Ecopetrol incumplió, pero básicamente ¿dónde era el RIL? Vamos a ver el RIL primero. Pero a ver, Paola, ¿no se ha hecho este proyecto que debió empezarse en 2019? Ya vamos tres años casi, dos años por lo menos. Sí, mire, este es el río que se llama Rumillaco, esto es en el municipio de... o bueno, en cercanías al municipio de Ipiales, en Nariño, la idea era construir un puente para mejorar el tránsito entre esas dos comunidades y pues ahí usted está viendo de lo que se trataba, digamos, este proyecto y por qué era importante. Que ahí se ve más o menos dónde termina la vía y dónde, mejor dicho, dónde debería conectar el puente, ¿no? Sí, exacto, Juan Pablo. Ah, mire, ahí está el mapa. Ahí está el mapa, exactamente, y como le decía, pues estamos hablando de la vereda El Empalme, corregimiento Cofanía, jardines de sucumbidos en Ipiales, en Nariño. Digamos que es una obra de infraestructura que la comunidad la necesitaba y por eso también se viabilizó en estos proyectos que se pasan con ese mecanismo de obras por impuestos. Pero entonces, ahora sí sigamos con el documento siguiente para que vea usted y le respondo la pregunta que nos hacía de qué pasó con ese puente que se tenía que hacer y ahí está en el cronograma. Básicamente, lo que dice el Ministerio de Transporte es que el plazo de ejecución para hacer el puente era de 11 meses, inició a construirse el 16 de marzo de 2020 y mire la fecha de finalización, 28 de mayo de 2020. Es decir, un mes después se finalizó el contrato, Ecopetrol no hizo absolutamente nada y tras del hecho dijo no lo podemos hacer. Pero, ¿cómo así? ¿Y entonces? ¿Y el compromiso? ¿Y los impuestos? Me imagino que los cobraron, ¿no? Sí, los impuestos no los pagaron, no los pagaron porque pues esto era para los que estaban cambiando por la obra y finalmente pues la obra que tenía que hacerse en 11 meses no se hizo y el contrato se termina un mes después de haber firmado el acta de inicio. ¿Pero y eso se acordó con los señores de la Agencia de Renovación del Territorio? ¿Suspender el contrato y luego terminarlo? No, porque no hay un... digamos que el contrato no es con la Agencia Nacional del Territorio ni con el Ministerio de Transporte porque este mecanismo de obras por impuestos funciona así. Usted dice voy a ejecutar este proyecto, voy a construir un puente y entonces usted tiene que firmar un contrato con una fiducia y consignar ahí los recursos con los que va a construir ese puente. Como están ahí guardados esos recursos con los que usted dijo que va a construir esa obra, ese certificado se lo pasa a usted a la DIAN a la hora de declarar renta como empresa, como persona jurídica, dice vea, acá tengo invertida esta plata y por eso voy a descontar el 50% del impuesto que tengo a cargo. Digamos que no es un contrato con ninguna entidad del Estado sino que es directamente que se hace la obra y que ellos tienen que responder para justificar así por qué no pagaron ese impuesto de renta. Pero entonces precisamente la respuesta que le da el Ecopetrol al Ministerio de Transporte a la hora de justificar por qué no hizo el puente es la que vamos a ver entonces en el documento número 6 en el documento número 6 en donde ellos dicen que hay un principio en el que nadie está obligado a lo imposible imposibilidad de ejecutar la obra aprobada por el mecanismo de obras por impuestos obligación adquirida, imposibilidad de ejecutar el proyecto, nadie está obligado a lo imposible certificación de ideas de incumplimiento. Es decir, Ecopetrol dijo esto no se puede hacer es imposible hacer un proyecto para cruzar ese puente Pero entonces ¿por qué lo propusieron? Pero ¿cómo así? Y por eso es que no cumple con la obra. Pero además en el documento número 5 ahora sí lo vamos a ver, dice que el hecho de que el Ministerio declare el incumplimiento está causando un agravio injustificado a Ecopetrol que para ellos pues no se trata de un incumplimiento sino de una imposibilidad de ejecutar. Es decir, ellos dicen que no era posible hacer un puente en este río pero entonces hay una segunda respuesta que les da el Ministerio de Transporte y que pues asegura que esto no tiene ninguna razón de ser. En el documento número 7 vamos a ver esa explicación del Ministerio porque aseguran que Ecopetrol, el mismo Ecopetrol presentó en su momento. Modificación del ajuste al proyecto incluso como ya les mencionábamos subieron el valor, lo subieron en casi 2 mil millones de pesos pero además tenían documentos de factibilidad. El proyecto fue viabilizado inicialmente por las autoridades competentes Ecopetrol en todas las etapas del proceso antes de afirmar el acta de inicio pues estaba listo a realizar la obra y nunca dijo que era imposible hacer un puente y pues obviamente antes de pasar estos proyectos se tienen que viabilizar y así se hizo tanto por parte de la empresa como por parte de las dos entidades competentes. ¿Y hay argumento, Paula, de por qué razón es imposible hacer ese puente? No, Ecopetrol no ha explicado por qué es imposible pero sí argumentó en la solicitud revocatoria de esa sanción que el puente era imposible hacer y que nadie está obligado a hacer algo que es imposible, Juan Pablo. Finalmente, Juan Pablo, pues entonces en este documento número 9 se conoce el resuelve de esta disposición o de esta resolución que emite el Ministerio de Transporte en la que dice pues que no se va a revocar esa sanción que como ya les decíamos se puso en junio de 2022 y que Ecopetrol entonces tendrá que por un lado pagar los impuestos que no pagó por hacer esa obra pero además, Juan Pablo, los intereses por mora porque estamos hablando que no pagó renta completa, el impuesto de renta completo en el año 2020 cuando tenía que ejecutar esa obra, así que ya tiene intereses por mora y sanciones por extemporaneidad. Qué tristeza esto. Y mientras tanto, un municipio al sur del país, dos comunidades que esperaban quedar conectadas, además, haciéndole este favor a Ecopetrol de que en lugar de pagar impuestos pues le ayudará a las comunidades esperando un puente que según Ecopetrol es imposible de hacer. Nadie lo puede obligar a usted a hacer lo imposible, Mauricio. Un elefante blanco. No, es que ni siquiera. Porque no se construyó nada. Es un sueño, es una ilusión, es un imposible.